Ariel Tarico nació en la provincia de Santa Fe en 1985 y con apenas 25 años es locutor profesional, dibujante e imitador. En su currículum posee una extensa lista de trabajos. Su debut fue de la mano de Héctor Larrea en Radio Rivadavia en 2003. Egresado de Ether, en la actualidad Tarico es parte del staff de Radio Mitre donde hace participaciones en los programas de Nelson Castro y Chiche Helblum. También colabora de manera permanente con el show de la noticia de Roberto Pettinato en La 100. En 2008 Tarico escribió El humor en la era K, su primer libro. Ese mismo año también salió a la venta Cazuela de Taricos, su CD con imitaciones. Con el mismo nombre, meses más tarde estrenó en el Teatro Liberarte de la calle Corrientes el unipersonal con el que hoy hace gira por todo el país. A pesar de su juventud, ganó el Martín Fierro 2009 a la labor humorística en radio, terna compartida con Rolo Villar y Humberto Tortonese. Multidisciplinario, confiesa que trabaja cómodo en todos los medios. El universo de Tarico desembarcó en Buenos Aires para entretener con su humor. Cada vez que, por ejemplo, hago una voz es como que a mí se me transforma cómo emite el sonido, el personaje, la cara. Y es una cosa como de poseer. Más que nada es un laburo periodístico de, bueno, buscar notas viejas, opiniones que tuvo este personaje en determinados momentos históricos. y de ahí es como que te vas haciendo un perfil. Y después, bueno, todo lo que sale después tiene que ver con un poco con la improvisación, con lo que se da en el momento, con pensar qué diría este personaje en determinada situación. Mi primer personaje que hice en público y que descubrí que a la gente le gustaba y que podía seguir en esto era el de Kiko. Yo tenía que organizar la obra que hacíamos en quinto grado, creo. Era en la Escuela Beleno, ahí en Santa Fe. Y, bueno, tenía que dirigirla y, bueno, tenía que actuar como si fuera Kiko en una obra que representábamos al Chavo del Ocho. Y a mí me tocó hacer ese personaje. Surgió todo por un casting que estaba haciendo Mitre, que buscaban jóvenes humoristas y, bueno, y tenía que mandar un CD yo con unas grabaciones. Y, bueno, me dijo Ricky González, ahí que era el que estaba a cargo de ese casting, que, bueno, él había laburado mucho con Saborir y Quiroga a principios de los 90. Él era el editor de los audios de ellos. Y, bueno, que junto con Alejandra Medina organizaron todo este casting. Me hicieron varias pruebas y me dijeron, bueno, en definitiva quedaste vos y tenés que reunirte la semana que viene con el gerente acá de Radio Mitre y empezás a trabajar con Néstor Ibarra. A mi vieja, por ejemplo, al principio le costaba porque, viste, yo soy hijo único. Mi viejo falleció en el 90, ya hace 20 años y fue, qué sé yo, todo muy duro remontar una casa, una familia. Y al principio, viste, tenía desconfianza, viste, cómo es este medio y que no tiene mucha continuidad en el laburo porque hoy tenés laburo, mañana no se sabe. Entonces, al principio siempre tuvo como esos miedos, pero después se fue acostumbrando y ahora lo disfruta mucho y, bueno, toda la familia está contenta. Esa gente a la que yo admiraba de golpe pasó a ser mi público, así que fue como de esas experiencias que te quedan, así que no te olvidás. Sí, obviamente estamos acá en A Dos Voces, en TN, y vamos a ver cuál va a ser la cotización de la dólar a futuro. Toda la información exclusiva acá en A Dos Voces. Elisa Carrió baila en el caño con el gato silvestre y, obviamente, acá con mis compañeros de TN, Ernesto TN. Bueno, yo, estamos en Palabras, Paz, Palabras, Penos y estoy muy contento de estar acá en TEA, diciéndoles sobre todo a los chicos que si pueden estudiar, mejor que no estudien, que sean como yo, que empecé Página 12 muy chico y estaba con el gordo de la nata. Sí, pará, boludo. O sea, todos los méritos te los das vos. Sos un egocéntrico de mierda, boludo. Bueno, quiero decirle nada a toda la gente de TEA, un gran abrazo a todos y no sé si Nelson Castro quiere saludar acá. Bueno, obviamente, bella tarde, estamos acá en el juego limpio y quiero decirle al ex presidente de funciones, que sé que me está viendo, que le ponga un freno a su salud, porque esto es grave, el bobo ya no le aguanta. Gracias. Gracias.